¿Qué es la duquesa de Sussex? Cuando se le pidió que comentara sobre las próximas memorias, la señora Levin afirmó que si el príncipe Harry no las publica, su esposa se enfurecerá con él, ya que ella lo está ayudando durante todo el proceso. La señora Levin afirmó a GBN News parece que iban a lanzarlo en octubre. Tenía un escritor fantasma muy conocido porque, obviamente, no puede hacerlo, no es una habilidad que tenga. Pero creo que él está muy preocupado, está en medio. Ella agregó, una es, si sale a la luz y vuelve a criticar a sus padres, a la reina y a la familia real en el Reino Unido, creo que estará en problemas porque todos hemos escuchado más que suficiente sobre lo que es un lo está pasando fatal, lo que no siempre es cierto. Pero si no lo escribe, Megan se pondrá furiosa porque lo ha estado ayudando a escribirlo, no es una sorpresa. Y él se arriesga con su familia. Necesitan que la familia ganar dinero comercialmente, lo que dijeron cuando nunca lo hacen en 2020. Es un lugar difícil para él. Podría sacar algunas de las partes realmente desagradables. Eso... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!